Marlene Calderón, ella se encuentra conmigo aquí en Chihuahua y es toda suya. Y también tenemos a Mari Boquitas, que la tenemos también en enlace. Y yo quiero preguntarles, tanto a Marlene que le damos la bienvenida y a Mari Boquitas, ¿cómo es actualmente su relación de las dos con Sergio Andrade? La mía, pues ninguna, dejé de verlo hace bastante tiempo y ningún tipo de relación. Ninguno, ninguno, de verdad, ni siquiera, ya no queda nada del amor que le tenías, del amor tan grande. No, 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 no. Marlene, en tu caso, en el caso de Marlene, también, ¿tienes alguna relación? ¿En qué momento cortaste con él? Muy buenas tardes a todos, me da mucho gusto estar en su programa. Y bueno, este, contestando a tu pregunta, no tengo ningún tipo de relación ya hace muchos años, que ya no hay ningún tipo de relación, cero, cero, completamente nada. No lo estima ninguna de los dos. Mari, ¿tú no estimas a Sergio Andrade? Mira, este, dice la Biblia que hay que amar al prójimo como a sí mismo, entonces, es lo, es, yo a él le deseo lo mejor del mundo, este, que Diosito lo bendiga, que de veras obtenga su libertad, o sea, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. De corazón, de corazón, de corazón, dino la verdad, no de la Biblia. No, de corazón te lo digo, Shanik, porque no le deseo mal, entonces no te puedo decir, sabes que lo odio, o, y además no tengo razón, este, nada más que ya no lo amo como hombre, ¿no? Deje de amarlo como hombre y, pues, este, lo amo como a cualquier persona. Como hombre, ¿cuándo lo dejaste de amar? Este... Digo, como hombre. Hace aproximadamente, como hombre, hace aproximadamente, poquito más de cinco años. ¿Por qué? Poquito antes de esta situación. ¿Pero por qué lo dejaste de amar como hombre? Lo empecé a descubrir, porque dejé de, dejé de, lo empecé a descubrir, este, como, pues, como lo conocí ya hasta hace, como lo he estado conociendo últimamente, se me acabó la persona que yo había conocido desde hace casi 20 años, entonces, este, en ese momento empecé a dejarlo de amar. ¿Qué te desilusionó de ese hombre, Mari? Sí, exacto, a eso iba. ¿Qué te desilusionó? ¿Cuál es ese momento clave que dijiste, ya? Tanto egoísmo, este, el hecho de... De que te pusiera los cuernos. De saberme yo. De que te ponía los cuernos con otras chavas. Eso te desilusionó. ¡Oh! Eso me desilusionó, pero desde hace casi 20 años. O sea, que hiciera el amor con otras. Una desilusión. Que hiciera el amor con otras casi enfrente de ti, ¿no era tremendo eso para dejarlo de amar hace 20 años? La verdad, no lo hacía casi enfrente de mí. Este, yo no, no soy tonta. O sea, tengo la cara a veces, pero no lo soy, ¿no? Y no lo era. Lo que pasa es que el amor, cuando es verdadero, cuando es muy fuerte, lo aguanta todo. Entonces, este, pero hubo un momento en el que sí dije, ¿sabes qué? O sea, ya no estoy ganando nada, no lo tengo a él realmente, este, ya tampoco, este, bueno, ya dejé de vivir, me explico. Me convertí en una, me convertí en una persona que vivía exclusivamente para Sergio Andrade. Mari, Mari. De hace muchísimos años. Y en estos momentos, Mari. Entonces, llegó un momento en el que dije ya. Mari, y en esos momentos no harías nada por Sergio Andrade. ¿Viste visitarlo, ayudarlo o realmente terminaste totalmente con él? ¿Visita matrimonial? ¡Shani! ¡Ay, Shani! ¡Ay, Shani, por favor, corazón de melón! No, amor de corazón, no, no, no. Este, o sea, visita matrimonial nunca. Es más, eso se acabó en 1990 cuando le di su divorcio para que se casara con la señora Alina Hernández. Ahí se acabó la visita matrimonial. Y para terminar, alguna otra situación que él necesitara a nivel humano, la verdad sí lo haría. Pero no por lo que te digo, no por estar enamorada, ni por amarlo, ni por mucho menos. Sino porque, pues hay que ayudar a quien lo necesita, hay que ayudar al prójimo, hay que saber perdonar y hay que saber olvidar también. Claro, Marlene, en este caso, ¿tu posición fue igual que la de Mari Boquitas? ¿Cuándo te das cuenta tú y cuándo te quieres separar de Sergio? Mira, yo respecto a ese señor, no, mira, le va a ir como le tenga que ir. Sinceramente, no, yo no voy a ayudar a que le vaya mejor o le vaya peor. Sinceramente me tiene... Pero, ¿qué pasó si tú lo amabas en algún momento? ¿Lo amabas mucho? ¿Ese señor, al que llamas ese señor, era tu señor, era tu hombre? ¿Qué pasó? ¿Dónde se rompió ese amor? También hace muchos años, muchos años, o sea, obviamente fue un trabajo muy psicológico que se hizo con esta persona, pero ahora me doy cuenta que realmente nunca pude haber estado realmente enamorada. Claro, Marlene y Mari, en este momento también a nosotros nos parece interesante que nos digan que tiene ese hombre que estaban todos ustedes ahí alrededor de él y, por supuesto, con tanta devoción. Locas por él. No, no se los contesten. Ay, sí, contesten. Ay, mira, no, ¿sabes qué? Respecto a esa pregunta, yo prefiero no hablar, o sea, es un caso, es algo muy difícil para mí, estoy tratando de cerrar este caso, ya no quiero saber yo nada de este hombre, lo que sí es que es una persona psicópata por algo, por algo hizo lo que hizo durante tantos años y es todo lo que te puedo decir Mari, en tu caso, ¿cuál era tu devoción por Sergio Andrade? ¿Por qué? Mira, yo lo conocí a él cuando yo tenía 14 años, fue la primera persona que vi como hombre, yo creo que tuvo muchísimo que ver obviamente su capacidad mental, ¿verdad? Entonces, me sedujo, hubo una situación al principio romántica y yo soy romántica y tonta, entonces se hace cuenta que pues sí, la verdad me enamoré mucho y hubo una relación bonita al principio, de novios, 11 meses, después ya nos casamos y la verdad yo me casé totalmente enamorada y pensando que durara para siempre, o sea, te lo digo sinceramente, yo nunca pensé que se fuera a dar todo esto, Yo nunca pensé en que mi matrimonio durara cinco años, ni mucho menos, yo pensé que él iba a ser el hombre de mi vida y para siempre hasta que la muerte nos separase y que íbamos a tener hijos y todo No se dio, Diosito sabe por qué hace las cosas y doy gracias a Dios, qué bueno porque ya viene mi segunda oportunidad que sé que es la buena Así es, Mari, vamos a ir a un corte comercial, Marlene, pero regresando nos dirán, ¿qué esperan que le suceda a Sergio Andrade o que no le suceda? No se muevan Mira, yo espero que sea como tiene que ser, o sea, las cosas son por algo, cada quien es responsable de sus actos y le va a ir como le tenga que ir, yo no voy a afectar más ni voy a beneficiar, o sea, le va a ir como le tenga que ir El que va a hacer, o sea, ¿cómo piensas tú que va a hacer, que no le va a afectar? ¿Tú piensas que va a terminar mal? Yo pienso sinceramente que sí, más no te puedo asegurar porque no soy un juez, no sé lo que vaya a decidir nuestras autoridades Exacto, y tú, Mari, ¿qué opinas del futuro? Mira, yo pienso, pues obviamente lo que Dios quiera, ¿no? En cuanto a lo que yo pienso, pues siento que su situación está complicada porque jurídicamente pues él aceptó ciertos hechos y pues obviamente yo no estoy diciéndole culpable, pero sí se ve y se sabe que hay una cierta responsabilidad Entonces, de ahí en fuera pues será Diosito el principal y el juez el que decida su futuro, pero pues también depende mucho de la defensa Entonces, él ahorita está con pruebas, esperando pruebas, pidiendo pruebas y todo eso, entonces por lo menos sí, lo que pienso que va a suceder es que se va a alargar un buen tiempo su proceso Hasta que se desista de las pruebas o entonces hasta que ya definitivamente pida una sentencia o no sé, es que no... Oye, Mari, ahora que las tenemos en vivo a las dos, tanto a ti como a Marlene, ¿qué le dirías tú a Marlene en este momento de su vida? Y Marlene, ¿qué le diría a Mari Boquitas en este momento? Empezamos contigo, Mari Bueno, yo Marlene, te quiero decir que me dio muchísimo gusto, al igual que con Gloria, que hayas obtenido tu libertad Porque yo sé que te la mereces, bueno, obviamente ya la tenías, pero a lo que me refiero es que te hayan denominado inocente Porque sé que lo eres, entonces te deseo lo mejor del mundo, sé que tienes una familia maravillosa Sé que la familia de tu esposo también es maravillosa y sé que te va a ir bien en la vida con tu hijo y con todos los planes que tú tengas Te deseo lo mejor, sabes que te quiero bien y que te deseo lo mejor del mundo, Diosito te bendiga Marlene, ¿y tú? Lo mismo, Mari, tú sabes que te quiero, ayer cuando nos dieron la resolución, te di un buen apretón de manos De mucha amistad, deseándote lo mejor y sobre todo con muchísimo, muchísimo corazón Te lo mereces, qué bueno que ya saliste, tú sabes que dentro de mi corazón, así como a Gloria les deseo lo mejor Hagan su vida, vivan lo que no pudieron vivir en muchísimos años Les deseo lo mejor, adelante, a ti y a toda tu familia, que Dios las bendiga